Edito favorito pero tengo que hacer un video Ahora hablando de lápiz consciente que está picante, picante, picante Así que ahora, ahora mismo tú te sientas de nuevo Mi gente, llegó Yeezy TV en la casa Estaban viendo a Thais ahí un ratito que estaba escuchando a Vanna Una canción que ya siempre está oyendo Bueno señores, hoy vamos a hacer una noticia acerca del género urbano de la República Dominicana Pero antes de nada mi gente, tengo que decirles que Dentro intro Bueno señores, estas noticias del día de hoy Las vamos a comenzar con Romeo Santos y Don Miguelo ¿Cómo así Yeezy? ¿Cómo así? ¿Cómo tú mencionas a dos gente juntas? Sí señores, Romeo Santos resulta que le estaban haciendo una entrevista Enrique, ¿Enrique qué? Enrique Medina y Santiago Matías García A lo foque, a lo foque y famosos backstage Bueno señores, resulta que le hicieron la pregunta De con qué artista urbano él colaboraría Y bueno, respondió algo relacionado con Don Miguelo Vamos a ver A veces yo he escuchado canciones urbanas Que yo digo, pero yo no hubiese montado en ese remix Pero a mí nadie va a hacer acercamiento viejo A mí nadie me dice Mira, o sea Por ejemplo Hay una canción Ese es la vainita, ese es la vainita Pero es superable Don Miguelo, Don Miguelo Don Miguelo Es usted Vamos a hacerlo Y bueno señores, Don Miguelo Sin desaprovechar esta oportunidad Bueno, oportunidad no Pero es un buen provecho Porque también tiene una colaboración con Pitbull Eh, que no se queda atrás Bueno, dice Don Miguelo aquí rápidamente ¿Qué opina el pueblo? ¿Le hacemos una versión con Romeo Santos? Llevo la vainita Remix parte 2 Pues nada, espero algún contacto Que me envíe para enviarle todo el material Y mil cosas más Oye, Don Miguelo está puesto para eso Eso es trabajar, coño De una vez, pam, pam, pam No dormite Dice, déjame ver en dos meses Yo se lo mando, no De eso hacen una cuanta hora Y ya Don Miguelo está joseando esa vuelta Tenemos aquí a 6ix9ine Donde él muestra varias de sus prendas Muchas cadenas Y él dice tener un millón de dólares En estas prendas Invertido Vamos a ver Pero se me hace que esas fueron las prendas Que le quitaron en un momento No, vamos a verla Tell Don Q To be the king of New York Matter of fact, tag 52 Tell 50 That this is the real king of New York This is the vibes Niggas know the vibes Niggas scared to come out This is a million dollars worth of jewelry We walk around with a hundred packs on us Straight blues, man A hundred packs Señores, ya que estamos hablando de 6ix9ine Les voy a ser sincero A mí me gusta Me agrada Hablar de este artista Porque Yeezy Ese tigre es muy humilde Muy bacano Señores Él está a un nivel muy alto Y él hace coro con Larry Over Hace coro con el Alpha Hace coro con no sé quién Y eso me agrada muchísimo No se la cree Y que tengo una movie Soy el final No Miren esto señores Como les regala un bollazo de dinero A su madre Y un pastel Miren eso 55 55 55 55 55 55 55 ¡Suscríbete! Señores, Lápiz Consciente, el papá del Ra se desacató el día de ayer Dice Lápiz Consciente en una publicación Soy un empresario exitoso, tengo 35 años y he fungido como motor propulsor de un movimiento que hoy en día entrega su plaza Y vende su dignidad en lugar de estar preocupado por mi movimiento Preocupado por mi movimiento Debería disfrutar mi esplendor en un nuevo disco con Sony Music Latin Cicatrices el álbum 2018 Dos proyectos que marchan buscando su rumbo Oil Over Clothing y Por Ahí Bar En posicionamiento en la zona élite del país Ya no resido en mi popol... Esa palabra, esa palabra es imposible pensar algo malo con esa palabra Vamos a saltarla Dice aquí Y Amada Barriada en Los Minas Pero nunca olvido mis raíces También recibo el aval de marcas importantes Como Brahma Light, Nike, Michelin Ness, LTV Jeans RD Entre otras, aún viviendo el máximo esplendor de mi carrera Sigo preocupado por mi sociedad Por eso existe la fundación Lapis Consciente Pero lamentablemente mi fundación no puede corregir el deterioro de nuestra sociedad Voy a dar un consejo fundamental Comente menos y haga más por su propio bienestar Es lo que hemos hecho cada uno de los hombres a los que tú le descargas tus comentarios negativos Yo no tengo la culpa de tu fracaso ¡Bum! Ay mi madre, pero ¿y a quién habrá sido eso? ¿Con quién se habrá incomodado el papá del ras, señores? Bueno, aquí donde Lapis Consciente le da un boche diplomático a un seguidor Dice Lapis Consciente en un post Esto es letra Ya basta de escuchar tanta basura Solté cuatro basuras musicales Dembow, que el Dembow es una basura Aquí lo dice Y las pegué en el país entero Con esta joya me pasé Sigo apostando a la calidad No hay... Ese tema que Lapis Consciente dice que es una joya musical Y tienes razón, está muy duro Voy a grabar y te ves Una, dos y... Bueno, señores, aquí donde el seguidor le comenta a Lapis Consciente Diciendo con esa joya No te buscarás ni un centavo Ni un solo pesito, Lapis No te vas a buscar nada Y Lapis Consciente sin pensárselo Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces Les responde diciendo Si más de cuatro millones de dólares No me dan Debo de matarme Lapis Consciente ha generado cuatro millones de dólares Con el álbum Cicatrices O solamente con la canción No Hay Con un sencillo de esa canción Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan acerca de esta situación? Lapis Consciente afirma haber generado cuatro millones de dólares Con el sencillo No Hay O con el álbum Cicatrices No sé con cuál de los dos Bueno, señores, tenemos aquí una publicación de Tali Goya El Tiger Bueno, le tenemos aquí donde se compara con Mesías Y él pone en duda quién es más duro de estos dos De la siguiente manera Ok, mi gente Oye el código Yo estoy aquí No le de mucha luz, Tali Yo estaba hablando con 24 Y yo dije que yo soy más duro en RD que este 9 que está aquí Pon la luz Ya tú sabes, man, we back, man Family, you heard we here Tío Hay una competencia bacana entre esos dos tigres ¿No es verdad, Jay? No, bulto, al final Mesías está hot Y tal y está double hot Eso vamos a ver Que es lo que El norte está aquí Hay problemas Bueno, señores, Lápiz Consciente, el papá de Ra Sigue mandando fuetazos Sigue mandando cambumbazos Mandando fuego Y Tais me está mirando fijamente para acá Como que va de siete tipos Bueno, Lápiz Consciente dice aquí En ese tiempo yo estaba solo Sin competencia ni nada Solo en el movimiento Bueno, dice Lápiz Consciente Pero 15 años después Y sigo sintiendo Como que no hay más artistas No, no, no Espérate, espérate, espérate Eso no puede ser ¿Cómo va a ser? Oye, Lápiz se siente solo en el movimiento Lápiz, Lápiz Yo soy lapicita, Lápiz Pero va a seguir con tu mediante, Lápiz Va a seguir con tu mediante No fueron a la escuela, fue No hay letras Oh, la pobreza mental de ellos No me deja verlos Millonario real La música no es negocio Es arte Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entiendo por dónde va Lápiz Consciente Él está hablando De las letras consentidos Artistas Artistas Ok Ok Allá hay personas que cantan Y que pegan canciones Y que suenan Pero aún así No pueden ser denominadas Artistas Ahora sí entiendo Por dónde va Lápiz Ok, ok, ok Porque hay muchos que pegan una canción Hablando muchísimo de y parate Pero Simplemente No es un artista Vale, vale Muy bien, muy bien Ahora sí lo entendí Lo había mal interpretado Pero Ahora sí tiene sentido Disfrútense esa foto Que yo tengo con Lápiz Van a seguir con su mediante Perdón Diablo loca Diablo Me voy a morcir Que se me pasó Valle con Dios Y no se detenga Cuídese Gracias Se fue está ahí Miren Oh, oh Ah, que tengo Estoy en el medio ¿Qué quisiera? Valle con Dios Que se tuvo que ir esa niña Que el autobús pasa justo por aquí Y la deja enfrente de su casa Nada mi gente Eso ha sido todo por este momento Yo espero que este video Les haya gustado Espero que se suscriban Activen las notificaciones Y nada pues Yo me despido Así mi gente Chau 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 Chau